Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo poner, tener o hacer transparente la barra de tareas de Windows 10. Antes de empezar con el tutorial en sí, tenemos que asegurarnos de tener la versión 19.03 de Windows 10 o una posterior, ya que en las más antiguas esto no funciona. Bueno, ¿cómo hacemos para saber qué versión de Windows 10 tenemos? Fácil. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio, entramos en sistema, bajamos un poco aquí y podremos ver la versión de Windows 10. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta son los colores. Esperen, ¿no? Esperen que enseguida ya empezamos, pero si no hacemos esto o si no verificamos esto, no nos va a funcionar nada la barra de tareas transparente. Tenemos que verificar los colores. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio, en la parte vacía del mouse en el botón derecho del mouse. Entramos en personalizar. Entramos en colores, aquí. Ahora en elegir el color, tiene que estar en oscuro o personalizado. Si está en claro, no va a funcionar perfectamente la barra de tareas transparente. O sea, no va a estar del todo transparente, del toda transparente. Yo les recomiendo que elijan personalizado. Y en el modo predeterminado de Windows lo dejen en oscuro y en el modo de aplicación predeterminado en claro. Bajamos un poco y esto es muy, pero muy, pero muy importante. Efectos de transparencia. Tienes que estar sí o sí activado. Bajamos más hasta el final y estas dos opciones tienen que estar desmarcadas, no tienen que estar activadas. Ok, ya verificamos todo esto. Salimos. Y ahora sí, por favor, presten mucha, pero mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al editor del registro. Presionamos la combinación de teclas Windows más la tecla R. Y escribimos Regedit. Como pueden ver, aquí ya me aparece a mí porque estuve probando. Escribe en Regedit. Así. Clic en Aceptar. Si les pide permiso, le dan en Sí. Lo siguiente que haremos será copiar y pegar una ruta para introducirla aquí. Yo se las voy a estar dejando en la descripción del video. Así, miren. Así se las voy a estar dejando. Copiamos todo esto. Seleccionamos. Clic con el botón derecho. Copiar. Volvemos al editor de registro. Hacemos clic aquí. Borramos todo. Clic derecho. Pegar. Presionamos Enter. Ok. Aquí bajamos un poco. O bajamos hasta el final, mejor dicho. Ahora, lo que tenemos que hacer. Soy muy repetitivo. Creo que siempre digo lo que tenemos que hacer. Bueno. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía. Por ejemplo aquí. Nos situamos sobre nuevo. Y vamos a crear un valor de Word 32 bits. Hacemos clic ahí. Aquí está el nuevo valor. Ahora, vamos a cambiar el nombre de ese valor. Le vamos a poner. Taskbar Acrylic Opacity. También se los estaré dejando en la descripción del video. Así como pueden ver aquí. Lo seleccionamos. Lo copiamos. Volvemos al editor del registro. Clic con el botón derecho del mouse en el nuevo valor. Cambiar nombre. Borramos esto. Clic derecho. Pegar. Hacemos un clic afuera. Y ya tenemos el nuevo valor. El Taskbar Acrylic Opacity. Bueno, el siguiente paso será. Hacer clic con el botón derecho del mouse en Taskbar Acrylic Opacity. Clic en modificar. Aquí en información del valor. Tiene que estar en cero. Y en base, vamos a elegir decimal. Hacemos clic ahí. Y le damos a Aceptar. Pero todavía no ocurre nada. Falta el último paso. Ya podemos cerrar el editor del registro. Ahora vamos a reiniciar el explorador de Windows. ¿Cómo hacemos esto? Primero debemos acceder al administrador de tareas. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas. Entramos en Administrador de tareas. Ah, antes de continuar, porque sé que muchos no llegan al final del video, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones, que es muy importante que la activen porque si no, no van a recibir notificaciones cuando yo suba un video nuevo. Youtube no les va a avisar. Ah, otra cosa. Si quieren aprender más sobre cómo personalizar la barra de tareas, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ahí aprenderán cómo cambiar el color de la barra, cómo mover la barra, todo, todo, todo sobre la barra de tareas. Ok, estamos en el administrador de tareas. Localizamos el explorador de Windows. Hacemos clic con el botón derecho. Y le damos a Reiniciar. Esperamos un ratito. Y ahí está, miren. Esperen, esperen, esperen. No se vayan todavía porque puede que a muchos no les aparezca del todo transparente la barra. Si no les aparece del todo transparente, entran de nuevo a Colores. Clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio. Entramos en Personalizar. Se van a Colores y en Efectos de Transparencia desactivan y la vuelven a activar. Así lo van a solucionar. Esto lo he probado yo y se solucionó. Bueno, qué pasa ahora si queremos que la barra vuelva a como estaba antes, que ya no esté transparente y vuelva al color original, por así decirlo. Tenemos que seguir los mismos pasos que vimos al principio. Accedemos al editor del registro. Recuerden, presionamos la combinación de teclas Windows más R. Escribimos Regedit. Le damos a Aceptar. Le decimos que sí. Bueno, aquí ya puede que no les aparezca así. Si es que pasaron varios días, varios reinicios del sistema, ya no les va a aparecer así. Les va a aparecer así. De esta forma. Y hay que seguir la misma ruta. Copiamos esto. Y lo pegamos. Aquí. Esto afuera. Clic derecho, pegar. Presionamos Enter. Ahora tenemos que buscar el valor Taskbar Acrylic Opacity. Recuerdan, el que hemos creado hace un rato. ¿Dónde está? A ver... Aquí está, es este. Hacemos clic derecho. Pero por favor, les pido, por favor, asegúrense de que sea Taskbar Acrylic Opacity. No vayan a eliminar otro, por favor. Si. Clic con el botón derecho. Eliminar. Aquí le decimos que sí. Cerramos. Y volvemos a reiniciar el explorador de Windows. Accedemos al Administrador de Tareas. Clic con el botón derecho en una parte vacía de la barra. Luego en Administrador de Tareas. Y... Localizamos el explorador. Y... Como me cuesta decir explorador, perdón. Y localizamos el explorador. Clic con el botón derecho. Reiniciar. Esperamos un ratito. Cerramos el administrador. Y ahí está, miren. Volvió a la normalidad. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.